Eduardo Gori Guerrero Llanes Más conocido por todos nosotros como Eddie Guerrero Nació el 9 de octubre de 1967 en El Paso, Texas Y fallecería el 13 de noviembre del año 2005 En la ciudad de Minneapolis En su carrera como luchador Trabajó en grandes empresas norteamericanas de lucha libre Como WCW, ECW y se hizo conocido al mundo entero en WWE Todos los días martes, y como ya era conocido por todos nosotros Se grababan los programas semanales de WWE Smackdown Pero fue justamente el martes 8 de noviembre El que quedaría grabado en la memoria de los miles de fanáticos alrededor del mundo Que eran y aún son fanáticos del gran Eddie Guerrero Ese sería su último programa grabado para WWE Programa que se transmitiría el día viernes 11 de noviembre Ya que en esos años Smackdown no era en vivo En esa última grabación Un muy audaz Eddie Guerrero Ganaba la lucha por sus famosas trampas Derrotando a Mr. Kennedy y llevándose a la ovación total del público Llegaría el domingo 13 de noviembre Y un fin de semana Que parecía todo tranquilo Se pondría como uno de los días más negros para WWE Y sus fanáticos Era una mañana tranquila en Minneapolis Y Eddie se levantaba de su cama para ir al baño de su hotel En el cual se estaba quedando Para ser más específicos El hotel Marriott de la ciudad de Minneapolis Entraría al baño para levantarse y luego comenzar a afeitarse Cuando de repente un ataque cardíaco Fuertemente lo comenzó a atacar De la forma más cruel y dolorosa que pueda sentirse Ya que Eddie Guerrero sufría de graves problemas cardíacos Eddie a raíz de eso moría en el instante Y quedaría solo en su habitación estirado en el piso Y sin nadie para socorrerlo Eddie Guerrero había programado el despertador del hotel A las 7 de la mañana Sin embargo nadie lo respondió Por lo cual la gerencia y el personal del hotel Comenzaron a preocuparse Y contactaron a su sobrino Chavo Guerrero Quien se encontraba hospedado en el mismo hotel Que Eddie Pasaron unos minutos Y Chavo comenzó a llamarlo Mediante su celular Y al no tener alguna respuesta Le pidió al personal del hotel que abrieran la puerta Encontrando muerto a Eddie Chavo Guerrero de inmediato Le comenzó a hacer reanimación cardiopulmonar Sin embargo ya era muy tarde Y no se podía hacer completamente nada más Más tarde los paramédicos que llegaron al lugar Declararon a Eddie muerto allí mismo Otro de sus amigos más cercanos y personales Rey Misterio en su primera visita a Chile Dijo en una entrevista estas palabras La última vez que yo vi a Eddie Fue un martes Y acabábamos de grabar Smackdown Luego del show Fui a despedirme de él Y tenía su biblia en mano Mientras conversaba con Big Show Nos despedimos con un beso Y nos veríamos el domingo Cuando volé a Minneapolis Me tomé un taxi del aeropuerto Hasta la misma arena en la cual teníamos un home show Y al bajar mis maletas del taxi Me dan la noticia que Eddie había fallecido No lo podía creer Y llorando entré a la arena Pedí ir al hotel a verlo por última vez El hotel quedaba a algunas cuadras de la arena Y fui yo con otros cuatro luchadores Nos dejaron entrar a verlo por última vez Y ya habían estado los forenses Solamente le di un beso en su frente Y le dije adiós Para muchos de sus conocidos Ya les parecía extraño Que antes de su muerte Guerrero Le decía prolongadas veces a su esposa Que se encontraba mal Y se sentía agotado Después de la autopsia Los doctores confirmaron Que murió a consecuencia de un ataque Y que este ya sufría problemas cardíacos Lo que provocaba que se cansara Por su exigente profesión de luchador La viuda de Guerrero Aclaró en una entrevista al sitio web De la WLBE Que el forense del condado de Hennepin Le reafirmó el problema del corazón Como causante de su muerte Chavo Guerrero Declaró además Que Eddie se encontraba entrenando duramente Lo que le hacía estar muy cansado físicamente Stephanie McMahon En una conferencia de prensa Declaró que solo dos días después de su muerte Eddie iba a enfrentarse a Batista y Randy Orton En una lucha por su primer campeonato mundial Peso pesado Los programas semanales de WWE Como Raw y SmackDown Fueron dedicados 100% a Eddie Guerrero Y mostraban algunos segmentos De luchadores amigos de él Hablando sobre sus vivencias y anécdotas Algo sumamente curioso Que pasó en los programas de esa semana Fue que todos los luchadores Perearon por homenajear a Eddie Ya que WWE No obligó a ningún luchador A pelear esa noche Si no lo quería hacer Sus restos fueron sepultados En Phoenix, Arizona Un lugar donde pensaba mudarse Con su familia unos meses después El gran Eddie Guerrero Se nos fue en lo físico Pero lo que si nos quedará para siempre Serán sus clásicas luchas Y su buen sentido del humor Todos sabemos que Eddie Guerrero El latino hit Seguirá viviendo por siempre en nuestras mentes A nunca olvidar los fanáticos Y que viva la raza Si el video te gustó Recuerda suscribirte a mi canal Y darle me gusta a sí mismo Como compartirlo con tus amigos también Y por último Te invito a ver mis videos anteriores Muchas gracias